Antorcha TV Periodismo Crítico Hola, muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este jueves 6 de abril en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Lo invito a que nos acompañe en los próximos minutos En Veracruz, antorchistas se manifestaron ante la nula solución del edil municipal de San Rafael En Toluca, Estado de México, piden a la titular de la Secretaría de Educación, Ana Lilia Herrera, cumpla con los compromisos firmados En San Luis Potosí, el gobierno antorchista de Villa de Arriaga avanza en la realización de obras de gran impacto El domingo 23 de abril, en el Estadio Venustiano Carranza de Morelia 40.000 antorchistas recordaremos que la unión, la fraternidad y la lucha son la única defensa del pueblo Te esperamos, acompaña a la organización del pueblo de México en una jornada más de lucha 7 de la mañana, Antorcha, construye Michoacán Iniciando con información en Veracruz, el antorchismo de San Rafael se manifestó por las principales vialidades de este municipio para denunciar al presidente municipal Héctor Lagunes Reyes de no querer resolver demandas de sus gobernados Ante la falta de obras y acciones por parte del alcalde Héctor Lagunes Reyes Antorchistas marcharon por las principales calles hasta llegar al ayuntamiento para exigir al alcalde el cumplimiento de obras del 2016 Los antorchistas sanrafaelenses se encuentran inconformes por la política de oídos sordos y burla del alcalde pues señalan que tienen 31 obras pendientes del 2016 y a inicios de este año entregaron un pliego petitorio de obras dentro de las cuales se contemplan la rehabilitación de caminos interparcelarios cuarniciones, agua potable, planta tratadora de aguas residuales, electrificaciones, domos, entre otras y hasta la fecha no se han iniciado El dirigente regional del movimiento antorchista Guillermo Piña Mina señaló que el alcalde Héctor Lagunes Reyes no ha mostrado interés por atender las necesidades más prioritarias para sus habitantes y los ha dejado en total indefensión Es por ello que destacó que al no haber respuesta del alcalde Héctor Lagunes habría otra marcha y un plantón de tiempo indefinido ya que el alcalde firmó una minuta de obras sin embargo a estas fechas no se ve avance alguno Por último exhortó al pueblo a organizarse y reclamar lo que por derecho les corresponde y hacer que las autoridades cumplan con su obligación constitucional de atender las demandas del pueblo ejerciendo su derecho de petición el derecho de libre manifestación y de no encontrar solución por parte del alcalde harán que los atienda apegado a la ley Informó para ATV desde Veracruz, Itzel Miranda En el Estado de México estudiantes se manifestaron en la Secretaría del Estado para exigir a la titular de esta dependencia, Analilia Herrera, cumpla con los compromisos pactados Alumnos y maestros adheridos al movimiento antorchista provenientes de diferentes municipios del Estado de México se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno después de que la titular de la Secretaría de Educación, Analilia Herrera no cumpliera con su compromiso de atender las demandas de los estudiantes con el pliego petitorio que le fue entregado La líder estudiantil Xochitlalaya Diego señaló que entre las peticiones que solicitan al gobierno estatal no solo será para beneficio de los adheridos a la organización sino a toda la comunidad estudiantil mexiquense en todos los niveles Estamos pidiendo que haya sobre todo un boleto estudiantil que consiste en el descuento del 50% al transporte público para todo el estudiantado mexiquense que pueda demostrar que es estudiante pues obviamente no limitándonos a nuestra federación sino abarcando a todos los estudiantes de todos los niveles y que haya este descuento en todas las rutas de transporte de todo el Estado, no solo a nivel local Posteriormente, tras acordar con funcionarios una reunión con Analilia los estudiantes se trasladaron afuera del Palacio Municipal para exigirle al edil Fernando Zamora Morales cumpla su compromiso de apoyar la casa del estudiante Ignacio Manuel Altamirano quienes fueron recibidos con vallas y puertas cerradas Después de seis meses que Fernando Zamora se comprometió con la casa del estudiante Ignacio Manuel Altamirano de entregar el subsidio de 40 mil pesos mensuales pues no lo ha hecho por tanto creemos que es una burla hacia los estudiantes porque la semana pasada había acordado formalmente de entregarlo y no lo hizo también el día de ayer nos reunimos nuevamente para recibir el cheque y otra vez no hubo atención y por tanto pues ya creemos que no debemos estar esperando porque ya han pasado seis meses desde que se hizo ese acuerdo En el municipio de Tepeji de Rodríguez en el estado de Puebla se llevó a cabo el foro regional agropecuario vamos con información completa Rocío Canales González Presidenta Municipal dio una cálida bienvenida al gobernador del estado de Puebla Antonio Gali Fallat quien iba acompañado de los secretarios de gobierno la diputada federal del distrito 16 Edith Villa Trujillo la diputada local Rocío García Olmedo así como también de los presidentes municipales de la Mexteca la alcaldesa dijo que Tepeji no solo es reconocido por la extracción de mármol sino por su riqueza mineral y fosilífera conociéndosele como la puerta de la prehistoria riqueza que se debe aprovechar para desarrollar el turismo como una actividad económica importante en la región hombres, mujeres, jóvenes y adultos tienen como valor fundamental el trabajo y por eso es tan importante este foro porque más del 50% de la población de todos los municipios que integramos la Mexteca trabajan, viven de la agricultura y de una agricultura de temporal por eso tanta importancia adquiere este foro por eso es tan necesario que se vuelvan los ojos de las diferentes dependencias hasta esta región porque todos ellos luchan día con día tenemos el problema de una tierra que es rica desde el punto de vista mineral pero que le hace falta el agua hay que crear toda una infraestructura hidrológica para que podamos impulsar la agricultura desde otro punto de vista y por eso nuevamente recalco la importancia de este foro agropecuario la agricultura sustentable se hace necesaria en esta región más que nunca El gobernador del estado de Puebla, Galefayad reconoció que la alcaldesa de Tepeji es una mujer sensible que ha trabajado por los intereses de la sociedad también reconoció que la diputada federal Edith Villatrujillo ha trabajado arduamente en la gestión para llegar más recursos que se traducen en obras y servicios para su distrito enfatizó el gobernador del estado de Puebla que en su gobierno hay voluntad y honestidad agregó que trabajará en coordinación con los diferentes niveles de gobierno de esta región La legisladora federal Edith Villatrujillo en el desarrollo de su discurso respaldó las palabras de la presidenta municipal Rocío Canales González Con imágenes de Israel Cruz informó para Antorcha TV Raúl Arauz Gracias al apoyo del gobierno municipal de Chimalhuacán en el estado de México el equipo de Gushu Local asistió al torneo nacional de esta disciplina Vamos con Roberto Hernández que nos tiene los detalles Con un avance de más del 50% se encuentran las calles Porfirio Díaz Moctezuma Ponciano Arriaga Gardene y Emiliano Zapata en la comunidad de San Francisco en el municipio de Villa de Arriaga siendo un claro ejemplo del trabajo que realiza el presidente antorchista Armando Bautista Abad La obra de pavimentación con concreto hidráulico beneficiará a más de 3 mil habitantes de dicha comunidad Nos da gusto que en esta administración actual que representa nuestro presidente municipal Armando Bautista Abad es el primer presidente que le pone atención a nuestro municipio Por décadas estábamos esperando la urbanización de nuestra comunidad Nuestra comunidad es de 3 mil habitantes algo más Es una obra que va a cambiar ahora sí que el rumbo aquí de nuestro municipio va a beneficiar a bastante gente tanto a los que tenemos tienen transporte a los que caminamos ahora sí que a pie pues las administraciones pasadas no tenían este tipo de apoyos en general no apoyaban prácticamente nada no había iba a personas a pedir apoyo y le digo la única palabra que ellos decían era no hay por estas pavimentaciones que nos va a hacer por todos los implementos que nos ha dado por toda la semilla que también nos ha dado para nuestros ejidatarios y por lo de la luz eléctrica también que próximamente va a venir muchísimas gracias maestro y pues no tenemos con qué agradecérselo más que pues dándole todo nuestro apoyo y pues este muchísimas gracias en nombre de nuestra comunidad de San Francisco Villa Dierre la organización está creciendo más y más la gente ya nos sentimos otros que ya no va a ser el mismo pueblo aterrado que era antes entonces este pues muy agradecidos con la administración que está ahorita este del profesor Armando Bautista Abad este y creemos que si seguimos con él vamos a lograr muchas cosas Porfirio Rosas Hernández agradeció y felicitó al alcalde por el gran esfuerzo en su trabajo porque realmente está apoyando al pueblo humilde y trabajador también invitó a toda la población a luchar por sus demandas más elementales hemos probado los diferentes partidos y nos traen como agua en batea así decimos los campesinos para allá y para acá y nosotros nuestros partidos nos han quedado muy mal ahorita la invitación sería a la patria en una totalidad a todo ciudadano mexicano que nos organizáramos con la antorcha campesina que es la que le estamos viendo que tiene como lo que lleva por símbolo unidad fraternidad y lucha nosotros nos toca luchar por lo que es nuestra verdadera soberanía por lo que es nuestra libertad para disfrutar de los recursos que tiene nuestra patria que el pan sea repartido de una manera equitativa necesitamos unos gobernantes que tengan la vocación de servirle a su México antorcha tv gracias al apoyo del gobierno municipal de Chimalhuacán en el estado de México el equipo de Gushu local asistió al torneo nacional de esta disciplina vamos con Roberto Hernández que nos tiene los detalles el equipo de Gushu del club espartaco de Chimalhuacán participó en el torneo nacional de esta disciplina realizado en la ciudad de Monterrey los 10 jóvenes atletas recibieron el apoyo de las autoridades municipales para participar en el torneo así como para su afiliación a la federación durante tres días de competencia la delegación de Chimalhuacán que también representó a la asociación de artes marciales chinas del estado de México obtuvo 15 primeros lugares en las diferentes categorías ante sus similares de al menos 10 estados de la república estos artes marcialistas chimalhuacanos continuarán su preparación para lograr un lugar en la selección nacional y poder representar a su municipio en el próximo torneo panamericano de Gushu en el mismo estado el antorchismo de la paz se manifestó en la fiscalía general de justicia de la capital para exigir que se esclarezca el caso del despojo de diversas familias vamos con los detalles en la siguiente nota habitantes de la paz se manifestaron frente a la fiscalía general de justicia del estado de México en la capital mexiquense para pedir la inmediata intervención del fiscal Alejandro Gómez en el caso de despojo del predio Tlapachuca orquestado por el alcalde Rolando Castellanos Alicia Neira y Bernardo Corona Corona Una gavilla de delincuentes mandados por el gobierno municipal por el alcalde Rolando Castellanos Hernández por la entonces directora de desarrollo urbano municipal y por el séptimo regidor Bernardo Corona Corona y si fueron ahí a nuestros terrenos fueron allá invadir a despojarnos de la propiedad que había sido asignada tanto por el gobierno del estado como por el gobierno federal para que las familias que ya fueron desalojadas hoy pudieran ahí construir su vivienda sin embargo el gobierno municipal instrumenta toda esta acción para despojarnos para invadirnos nosotros no podemos permitir esto compañeros y por eso venimos aquí a exigirle al fiscal Alejandro Gómez su intervención nos turnaron fuimos a la secretaría general de gobierno y nos turnó el secretario general de gobierno José Sergio Manzur Quiroga a la fiscalía regional allá en Nesa donde fuimos atendidos por el fiscal Eduardo Blancas sin embargo él inmediatamente nos dijo que hasta que no recibiera indicaciones de su jefe hasta entonces no podía darnos ninguna respuesta como pasaron ya 15 días y no nos ha dado respuesta el señor fiscal por eso venimos ahora aquí con su jefe para pedirle a él directamente la respuesta para pedirle a él directamente la inmediata intervención para que se haga ya justicia y quiten ahí a esos delincuentes de nuestros terrenos Fernando González Mejía líder antorchista y diputado local mexiquense fue recibido en la fiscalía acompañado por una comisión representativa y quienes exigieron se ponga un alto a los delincuentes protegidos por la administración municipal de Rolando Castellanos Hernández para finalizar Fernando González exigió que se detenga a los delincuentes que actúan bajo la protección de la administración municipal en La Paz y se retiraron con el compromiso de que el expediente de la denuncia se tornará a la fiscalía de asuntos especiales con el fiscal central de función especializada Mario Salas para un puntual seguimiento que la policía estatal se comprometa a resguardarlas a que no pase nada hoy se comprometieron a que esa seguridad a que ese resguardo llegará hoy en el transcurso del día y además y además recibió un mensaje de los responsables del gobierno de aquí de Toluca de allá en Palacio Municipal en Palacio de Gobierno perdón del Estado pidiendo que esperáramos y que se comprometen a que el próximo jueves resuelven este problema Esto ha sido todo por hoy es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de Espacio Informativo Antorcha TV Yo lo espero mañana con más información me invito a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales se suscriban a nuestro canal de YouTube y visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina www.antorchacampesina.org que tengan un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!